Estamos acá en este barrio, nosotros acá en el Corte Alerete, este es el barrio Julio Abram. Nosotros lo bautizamos así por través del operario del Ingenio Concesión que había muerto en ese tiempo que nosotros hemos tomado estas tierras. Nosotros hace dos años y medio que estamos acá, bueno, seguimos en la lucha. Lucho de los que luchan, suelo de los ingenios, la tierra es poca, la gente mucha. ¿Dónde crió a mis hijos? Que alguien me diga dónde. Años de latifundio, vil cáncer para los pobres. Pobrecita mi mamá, pobrecito mi tata, cuando ven que a su chango ya no le alcanza la plata. Pecha con fuerza hermana, pecha con fuerza hermano, meta machete y hacha, vamos a defender el cancho. Te prometen trabajo, una vivienda digna, igual pa' acabar el sufragio, reprime la policía. De los cañaverales renace una raza antigua, hombres y mujeres que el poder no domina. Hoy en día te quiero contar que nosotros ya estamos mucho mejor, que hemos ganado una sentencia. Tenemos luz, tenemos agua, estamos con las calles bastante bien, digamos. En algunas partes ya hemos pasado máquinas, seguimos construyendo casas. Hoy en día estamos viviendo mil familias dentro de este predio. Ya ahora en mediados de octubre ya pasan los medidores comunitarios, ya hemos entrado dentro de D. Es tiempo que mi sueño, es tiempo que mi lucha, sea también tu sueño, sea también tu lucha, pecha con fuerza. Bueno, estamos del 29 de julio del 2012 y tomamos por necesidad, necesitamos vivir. Digamos, antes no tenían a dónde estar, digamos que... Bueno, mi situación es que yo estoy viviendo en los preestados. Estaba viviendo en los preestados. Y ahora que puede tener algo de ustedes, lo está luchando, digamos. Exactamente. Por ahí el gobierno piensa que nosotros hemos tomado tierra porque hemos querido tomar la tierra. No es así. Nosotros hemos tomado tierra porque necesitamos realmente la tierra. Necesitamos hacer nuestra vivienda digna acá. Vivir dignamente porque también sentimos capacitados de pagar la tierra como la... Así, de la manera que la necesitamos, también queremos pagar. Nosotros ya hace dos años y medio que estamos acá. Pero olvidados de toda la parte de la vida. Realmente olvidados, olvidados, como te digo, de los primeros y principales, como sé, al Perón. Somos olvidados de ellos. No nos necesitan nosotros. ¡Vamos! Pobrecito mi tata, cuando ven que a su chango ya no le alcanza la plata. Pecha con fuerza, hermana. Pecha con fuerza, hermano. Pecha, machete y hacha. Vamos a defender el rancho. Pecha, machete y hacha. 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 Pecha, machete y hacha.